En la mejilla, y este señor que le salió seguro en la zona del párpado, o en la zona del malar, y está comiendo todo lo que es el párpado. Vamos a ver carcinomas de celular, epidermoya, tanto de piel como de cuello uterino, histológicamente son iguales, pero saben que la patopeña es diferente, o la de piel está causada principalmente por rayos ultravioleta, mientras el de cuello uterino está causado por infector de papiloma virus. Vamos a revisar algo de metal. Entonces, aquí vemos una lesión en la ala nasal, característica de aspecto perlado, con una lesión central ligeramente umbilicada. Cuando nosotros vemos, a la histología vemos la lesión, encontramos que a nivel de la dermis se encuentran nodos, nodos que están infiltrando, en este caso que están infiltrando hasta la dermis profunda. También nos llama la atención de que el centro suele ser algo más pálido, y hace la periferia un poco más hipertraumático. Ya vamos a ver por qué. También vamos a ver otra característica, es la presencia. Ven acá, como que estos nidos comienzan a separarse de la dermis, y se forman hendiduras, o clef en inglés, separaciones o hendiduras, de la dermis. Vamos acercando, seguimos atendiendo este aspecto nodular, con una zona pálida, o más o menos oscura en el centro, y más oscura en los bordes, una zona de hendidura, hendidura, muy bien, igual acá, hendidura, porque ya hemos molido el borde hacia el borde más hipertraumático de la periferia, y siguen dando los córmulos, ¿no? Todas son igualitas, son imágenes diferentes, y cuando yo me acerco, resulta que, eso es lo que se parecía de lejos más oscuro, resulta que son las células neoplásticas, pero orientadas, de manera paralela, o de manera como si fuera una cerquita, una cerca, por eso que se llama una disposición empalizada, ¿ya? Empalizada, como si fuera una cerca, ¿ya? Igual acá, ¿ven? Empalizada. Las células acá están desordenadas, pero acá como que agarran un cierto borde, un cierto borde, y tienen un color hipercromático, basulino. Vean, la característica son células que casi no tienen mucho citoplasma, ¿ya? No tienen mucho citoplasma, los núcleos son hipercromáticos, son ligeramente pálidos, y casi no tienen, el núcleo es prácticamente ins conspicuo, ¿ya? Eso es porque vayan a revisar en el diccionario, o sea, casi no se ve, ¿ya? Así lo describen en los libros de patologías, el núcleo ins conspicuo. Entonces casi no se ve. Seguimos, vemos los nódulos, ya sabemos que este césped lo que se evita el cromático es empalizada, y acá estamos los nódulos. Vemos también, nos podemos notar que la neoplasia nace, no es de la epidermis, no es de la dermis, sino que vemos cómo está naciendo de la epidermis, cómo nace de la capa de la epidermis, ¿ve? Cómo nace de la epidermis, y va boteando la neoplasia. Vemos acá, igual, como los nidos, igual acá, un infiltroinflamatorio puede haber, puede haber algún infiltroinflamatorio, igual acá, infiltroinflamatorio, y lo que estamos viendo es un carcinoma vasocelular. Un carcinoma, como su nombre dice, vasocelular, o también, o vasocelular, que es una neoplasia, digamos, maligna, de las células basales, ¿no? De la epidermis. El carcinoma vasocelular se dice que no da metástasis, ¿ya? Pero es una neoplasia destructiva, ¿no? Desfigurante, generalmente se da en la zona, generalmente se da en la zona de, expuestas al sol, generalmente, ¿ya? Pero puede darse en cualquier otra parte del cuerpo, y, este, es desfigurante, no da metástasis, pero es desfigurante, ¿no? Hay zonas un poco complicadas, por ejemplo, en el caso del señor, fue un carcinoma vasocelular, que comprometió este, párpado, y ven como el párpado del señor, no se ha descuido, y se lo ha ido comiendo, ¿no? Se ha ido comiendo todo lo que es, este, el ojo. Un amigo, este, un, 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 señora, con una lesión, un carcinoma vasocelular, a nivel del párpado, entonces el doctor le dijo, ¿sabe qué? Hay que sacarle el párpado, hay que hacerle una plastilla, y todo eso, ¿por qué hicieron? no, que fueron nuestros médicos, otros médicos, otros médicos, la señora volvió al año, ya el cáncer vasocelular, se había comido todo el ojo, ya tenía que sacarle el ojo, no señor, hay que sacarle el ojo, no, no, volvió a los seis meses, ya el cáncer, el cáncer vasocelular, se había comido media cara, ya se había comido media cara, y ahí, si no se lo vaya, pues le dijeron doctor, haga lo posible, tengo que hacer lo posible, si no se lo comió media cara, ya se lo volvió al neoplásico, se lo comió media cara, ya no lo quiso tocar, es una lesión, eh, desfigurante, ya, es una lesión desfigurante, ok, entonces ese es el carcinoma vasocelular, acá tenemos una lesión, ven, un paciente blanco, de piel blanca, con una lesión, eh, y acá también tenemos en el pie, cuando nosotros nos acercamos a la biopsia, vemos que es diferente la estructura, ya, vemos un color más rosado, ven, acá, cuando vemos, acá está la epidermis, y vemos que la neoplasia está infiltrando la adermis, pero a diferencia del anterior, tiene un color más rosado, ya, un color más rosado, es infiltrativo, ya, es infiltrativo, pero no tiene sufrido, ni esa pinta de empalizada, esas características anteriores, no vemos CREF, no vemos nada, no vemos hendiduras, pero nos llama la atención, esta infiltración, necesita células, este, rosadas, nos acercamos, y si, ven, son células más amplias, con citoplasma más amplio, y el con citoplasma rosado, nucleo pálido, y nucleolo, el nucleolo es más prominente, acá vemos la tendencia a formar queratina, o sea, tiene influenciación, y aquí vemos la célula, cuando yo me acerco, resulta que las células son diferentes a las anteriores, que son de un citoplasma amplio, rosado, con nucleo pálido, y nucleolo prominente, nucleolo prominente, cuando yo me acerco más, de repente tengo dudas, veo que las células, tienen estas prolongaciones, ¿cómo se llaman estas prolongaciones en epidermis? que le dan ese aspecto de células espinosas, que forman una especie de puentes, ¿cómo se llaman? forman unos puentes entre las células, ¿cómo se llaman? puentes intercelulares, puentes intercelulares, ¿no? esos son los puentes intercelulares, que si yo agarro y me pongo con microcopio electrónico, resulta que aquí, estos puentes intercelulares, están hundidos por desgosto, muy bien, esas características de las células espinosas, que son las que van a verse afectadas, en este tipo de neoclasia, por eso también, una literatura va a encontrar como carcinoma espinocelular, vamos a encontrar cambios disqueratóxicos, o sea, problemas de abnormalidad en la queratinización, y ve, lo que les mencioné, son núcleos grandes, pálidos, con nucleolo prominente, el citoplasma en A es amplio y rosado, mitosis, mitosis atípica, es una gran cantidad, incluso miren, esta parece una de estas mitosis, ¿no has visto una mitosis? parece una señora, un señor sentado, ven, ven atípica, un cloro prominente, citoplasma arrojado amplio, entonces este es un carcinoma epidermoide infiltrante, moderadamente diferenciado, el carcinoma epidermoide, a diferencia del vaso celular, si da metástasis, ¿ya? si da metástasis, el carcinoma epidermoide, también se asocia a sol, también se suele, se puede, se suele encontrar en zonas en los que está el sol, las neoplasias pueden ser moderadamente diferentes, bien diferenciadas, ya seguro ya han visto la clase, bien diferenciadas cuando se parece mucho al tejido original, o sea, si se parece mucho a lo que es una epidermis, moderadamente, como has visto, está todo, está todo desordenado, pero cuando yo me acerco, sigue pareciéndose, tiene la característica de un estrato espinoso, pobremente diferenciado, es cuando, ya solamente alguna, por ahí encuentro algunos puentes intersegulares, digo, pobremente diferenciado, y, o algunos focos disqueratóxicos, o, indiferenciado, cuando no forma nada, yo no sé, incluso ahí sí, yo tengo que hacer otros estudios, para poder confirmar, que es un carcinoma, solamente para su cultura y para su cosecha, a veces el carcinoma epidermoide, puede darse al mismo tiempo que el carcinoma vasocelular, y ahí se llama carcinoma vaso escamoso, pero como es carcinoma vaso escamoso, o sea, es un vaso celular asociado junto con un epidermoide, es diferente, porque tiene un componente epidermoide, y ahí lo que me llama la atención, o lo que me debe de preocupar, es el componente epidermoide, o sea, el carcinoma vaso escamoso, se trata como un carcinoma epidermoide, porque puede darse al mismo tiempo, ya, por si acaso, si algún día se encuentra un resultado carcinoma vaso escamoso, ya saben que sí, ok, pero nos quedaremos con el epidermoide y el vaso celular, muy bien, acá tenemos una lesión, ven, una piel, nos vamos acercando, y vemos como, del epidermis, la epidemia está un poco reactiva, pero no se ve neoplasica, pero comienzan a gotear unas células con melanina, con melanina, y acá aparecen otra vez estas células sonidos, miren, a diferencia de las células vaso celulares, también estas tienen una pinta, aparecen, más bien son células de aspecto epitelioide, parecen células escamosas, pero no lo son, vamos a ver por qué, vemos acá un otro corte, vemos una zona rica en melanina, y vemos como del epidermo, iban naciendo estos nidos de células totalmente indiferenciadas, diferenciadas, ve, área con melanina escasa, y acá como se está, vemos como del epidermo se están haciendo, pero no desde arriba, sino prácticamente de la parte de abajo, ve, igual acá, cuando yo me acerco, vemos que las células atípicas, melanocíticas, comienzan a gotear e irse hacia el epidermo, hacia la lérdida, pero también vemos algo raro, ve, ¿dónde encontramos melanocitos? ¿abajo o arriba? ¿arriba? ¿es normal encontrar pigmento melánico en la epidermis arriba? es normal, no es normal, no es normal, entonces, esta ascensión de melanina no es normal, son las abundantes de melanina, ¿ya? y acá vemos, estas células, parecen escamosas, son de aspectos epiteliales, cuando decimos que se parecen a un epitelio, ¿qué palabra utilizamos? epitelioide, ¿no? se parece, tiene una pinta, humanoide, ¿no? androide, feminoide, ¿no? androide parece hombre, ¿no? es igual, androide, epitelioide, parece una célula epitelial, ¿por qué? citoplasma amplio, glopálido, por ahí vamos a ver, el nucleolo, ¿qué es lo que no me, no me cuadra para, para escamosos, o ser los espinosos, o escamosos, primero la cantidad de melanina que hay, ¿ven? melanina, melanina, la otra es que no, si yo me hacemos un poco más, no voy a ver los puentes intercelulares, entonces, este es un patrón epitelioide del melanoma maligno, ¿ven? las células sueltas, infiltrativas, células sueltas de aspecto epitelioide, en algunas, en otras áreas como acá, tiene un aspecto más bien más alargado, de aspecto fuso celular, encontramos entonces, dos patrones epitelioides, y alargadas fuso celular, este es un melanoma maligno, de opleza epitelial sólida, ¿no? melanoma maligno, el melanoma por sí solo es maligno, ¿no? pero con el melanoma maligno, porque oma es tumor nada más, ahora, cuando hablamos de melanoma, también hay que ustedes sepan, de que, el pronóstico depende también de, va a depender de, varios factores, pero uno es el nivel de infiltración, para eso se utiliza lo que es la escala, de, CLAR, ¿saben? ¿ha escuchado alguna vez la escala de CLAR? ¿no? ¿si? a ver, ¿cuál es la escala de CLAR? ya, para que se acuerde, entonces, el CLAR 1, es cuando la neoplasia compromete, lo que es la epidermis solamente, el CLAR 2, cuando compromete, la unión termoepidérmica, el CLAR 3, cuando compromete, la dermis superficial, el CLAR 4, cuando compromete, la dermis profunda, y el CLAR 5, cuando compromete, la dermis, cuando compromete, el CLAR 5, se va a sustentar, es decir, entre más CLAR tenga, más profundo, se mete, el melanoma, y entre más CLAR tenga, peor pronóstico, ¿eh? peor el pronóstico, de un CLAR 5, de un CLAR 1, ¿no? es peor, ya, el CLAR, otra, manera también, de que tiene que ver pronóstico, es el Breslo, ¿se han escuchado alguna vez, el Breslo? El Breslo es la medida, de infiltración, que va desde aquí, hasta el punto máximo, de infiltración, ¿no? que podría ser por acá, entonces, medimos en el microscopio, cuánto mide, desde aquí, hasta acá, sacamos la medida, y, en unas tablitas, vemos el Breslo, entonces, hay unas escalas, que tienen que ver, con el pronóstico, ¿ya? Entonces, esas son, también, eh, características, que nosotros evaluamos, en el melanoma, una curiosidad, hay melanomas, a melanóticos, te sale una manchita, y dice, ah, lunar, y dice, no, 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 el melanoma, también, el melanoma maligno, tiene que ver, también, el pronóstico, depende también, de la ubicación, o de tipo de melanoma, por ejemplo, el melanoma, lentiginoso, acral, o sea, que se da, principalmente, en las zonas acrales, principalmente, en los pies, es de muy mal pronóstico, pésimo pronóstico, como el grupo anterior, le conté, cuando yo era residente, llegó un derrame pleural, un líquido, un líquido de derrame pleural, lo examinamos, lo vemos, y en la lámina, se veía solamente, hay un pigmento, no sabíamos, si era almociderina, si era almociderina, si era melalina, bueno, me fui a ver al paciente, le pregunté, doctor, ¿sabe qué? vemos, si hay un pigmento, no sabemos si es melalina, ¿no tendrá el paciente, alguna lesión, el pie? No, no tiene nada, la hemología, no, no tiene nada, como a los dos días, tres días, llega el médico tratante, y dice, ya trayendo la biopsa, ¿qué pasa? que el paciente después, debido al informe que nosotros habíamos dado, porque se colocó de todas maneras de cartón melanoma, le encontraron una lesión melanoma, melárica, en los dedos del pie, en la parte interna de los dedos del pie, ahí cuando le comenzaron a examinar, el paciente llega a neumología, con un problema pulmonar, lo ideal es que lo examinen todo, y en los dedos, en la parte interna de uno lo queda, tiene una manchita de melánica, hiperpimentada, los hermanos de la biopsa, era un melanoma, un melanoma lentiginoso, que ya había dado metástasis a pulmonar, entonces el melanoma es de mucho lugar, y como ustedes ya saben, el melanoma está asociado a intensidad de rayos solares, en cambio el carcinoma vaso celular y el epidermoide está asociado a duración de exposición, entre más, el problema con el carcinoma vaso celular y el epidermoide, no es ahorita, el problema va a ser de aquí a unos 40, de aquí cuando ustedes tengan 40, 50, 60 años, ¿ok? Y acá hay una lesión que ustedes ya conocen, que es un cuellito, una lesión blanquecina, cuando yo me acerco veo una lesión isofítica, y las mismas características que hemos visto anteriormente, ¿no? Una neoplasia de células escamosas, infiltrativa, con un citoplasma rosado, ¿ya? Un citoplasma rosado, un núcleo intercromático, atípico, mitosis atípicas a gran cantidad, igual acá, lo mismo ven, monstruosidades de células, infiltraria inflamatoria que puede acompañar, y, es un carcinoma epidermodil, infiltrante, pero en este caso, es de cuyo te vino, como otra patogenia y otro, Muy bien, ¿algún comentario? ¿Dudas chumas? ¿Qué tal? ¿Ya está levantando? No.